Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo capítulo de En Síntesis. Estamos muy contentos de compartir con ustedes este tiempo, este espacio. Lo estamos transmitiendo desde la Universidad de Navajoa, aquí en Sonora, en México. Saludamos, aprovechamos para saludar a las personas que nos escuchan desde la ciudad de Montemorelos, en Nuevo León, las personas de Zacatecas también, y aquellos que nos escuchan desde la gran ciudad de Tijuana. Y también en otras ciudades del país. Sé que hay personas en Chiapas que nos escuchan, personas en Tesopaco, aquí mismo en Sonora, y a toda la comunidad universitaria. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Estamos dialogando respecto al Evangelio de Juan, así que será una conversación muy interesante. Y hoy me acompañan dos grandes amigos, estudiantes de aquí de la Universidad de Navajoa, a quienes vamos a saludar y a presentar en orden. ¿Qué les parece? Comenzamos entonces con las damas, con las mujeres. ¿Nos quieres compartir cuál es tu nombre, qué estudias, y algo que quieras destacar de tu experiencia en la universidad? Ok, mi nombre es Dalcy Elisa Leyva López, estudio Ingeniería en Sistemas Computacionales, y pues vengo de Linares, Nuevo León. ¿De Nuevo León? Bueno, más que nada ahí nací, sí. Ah, ok, muy bien, muy bien. Yo pensé que estudiabas Diseño Gráfico en realidad. No, estudio Ingeniería en Sistemas. Guau, excelente. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de conocer un poquito sobre el programa de Ingeniería en Sistemas, y me dijeron que también llevan algo de diseño multimedia, algo así. Sí, llevamos clases, un poco de edición de videos, de edición de fotografías, aunque no es tanto como se muestra en diseño gráfico en su malla, es un poco como encimita, pero ya ahí depende de cada quien si se quiere enfocar en lo que es multimedia. Ok, animación 3D creo que también llevan, ¿no? Sí, también, pues es que se divide como en tres, son las tres primeras ramas, ¿no? Ah, ok. En Sistemas sería, que es el área de videojuegos, que ahí entra todo lo que es animación 2D, 3D, tanto para hacer videojuegos como el Mario Bros, o algunos como el Call of Duty, o también que es el otro área de redes, que es pues lo del internet, bandas anchas, conexión, etcétera, ¿no? Y la otra rama, que sería pues lo que es lo mecánico, pues sería que reparar computadoras, que aunque dicen que los ingenieros reparamos impresoras, pues también aprendemos, depende, pues. Ok, entonces serían esas como tres especializaciones que tiene el programa, ¿no? Sí, más que nada son generales, pero ya ahí depende de ti en cuál te focas al egresar. Ok, ¿y en tu caso, por ejemplo? Es que yo todavía no me decido si por redes o que sería pues animación 2D o 3D. Estás entre esas dos. Sí, entre esas dos ramas. Ok, bueno, pues luego nos contarás por cuál te decidiste y tu experiencia al respecto. Y también damos la bienvenida a Juan. Cuéntanos un poquito tu nombre completo, de dónde eres y qué estás estudiando, Juan. Bueno, hola, yo me llamo Juan Antonio Escobedo Díaz y soy del Estado de México, específicamente de Ecatepec. Ok. Y pues estoy estudiando teología aquí en la Universidad de Nueva Juárez. Ok, pues bienvenido, Juan. Aquí en la universidad todos los estudiantes, además de dedicarse propiamente a los estudios, también trabajan, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué estás trabajando ahora dentro de la institución? Bueno, ahora mismo estoy en el departamento de comedor, ahí estoy trabajando. Te había visto en oficinas de diserctoría de asuntos estudiantiles, algo así, ¿no? Sí, ahí estuve laburando un año en el área de investigación, en las oficinas de la universidad, pero ya terminé mi plan y ahora estoy en comedor. En el comedor, ok. Entiendo lo del comedor, lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero, ¿qué hacías en investigación, por ejemplo? Ah, ok. En investigación estaba en el área, en el departamento de salud, de promoción de la salud. Ok. Me encargaba de promocionar todo lo que tiene que ver con eventos deportivos, sancionarlos, apoyar con los materiales, o sea, todo lo que tuviera que ver con apoyar con las actividades propiamente de una vida saludable. Ahí estaba yo apoyando. Guau, ¿no? Para quienes no tienen la oportunidad de conocer la universidad, déjenme contarles que la institución tiene un sistema, un plan de vida saludable, que promueve el estilo de vida saludable, donde todos los estudiantes tienen que inscribirse a alguna de estas actividades, ¿no es cierto? No solamente partidos de fútbol o de voleibol, sino también de atletismo, por ejemplo. Pueden ir al gimnasio y también reportar sus actividades. Y todo eso, de alguna manera, lo promocionabas tú, ¿no? Sí, así es. Como bien dice, nos encargamos de promocionar a los estudiantes, alentarlos a que estén en algún equipo, estén en el gimnasio. Tenemos atletismo, voleibol, fútbol, y bueno, en fin. Ahora creo que se incluyó ciclismo, entonces es como que una gama amplia, ¿no? Para que los estudiantes puedan hacer ejercicio continuamente. Muy bien, para que todos estemos activos, ¿verdad? Así es. Bueno, pues, Dalcy, ¿verdad? Espero haberlo pronunciado bien. Bienvenida, Juan de Dios. Juan Antonio, ¿verdad? Bienvenido también. Gracias por acompañarnos. Vamos a tener un diálogo, sin duda alguna, muy enriquecedor, desde dos perspectivas que son las que ustedes comparten, ¿verdad? La de una ingeniería en sistemas y la de un estudiante de teología, ¿verdad? Y vamos a conversar sobre un tema interesante, el Evangelio de Juan. A diferencia de nuestra temporada pasada, cuando estudiamos acerca de Marcos, donde pues llevamos capítulo por capítulo, en esta temporada estamos analizándolo por temas, ¿ok? Entonces estamos estudiando Juan, el Evangelio, pero vamos por sus temáticas. Y para este capítulo les propongo que dialoguemos sobre las personas que fueron testigos oculares de las actividades de Jesús y que después se van a convertir precisamente en quienes van a hablarle a otros acerca de quién es él y de mostrar que él es el Mesías, ¿no? Y vamos a comenzar con un personaje muy interesante que precisamente se llama Juan, ¿verdad? Solo que aquel era conocido como Juan el Bautista, ¿no? Pues Juan, cuéntanos, aprovechando ese homónimo, cuéntanos un poquito acerca de quién era Juan el Bautista, cómo conoció a Jesús y qué perspectiva nos ofrece la Biblia respecto de él. Sí, bueno, sin duda alguna, Juan el Bautista era un personaje sumamente importante y muy amplio, ¿no? Tiene toda una historia profunda y larga, pero en la Biblia podemos destacar que Juan el Bautista es el primo de Jesús, ¿no? Nace de Elizabeth, pariente cercana de María, madre de Jesús. Y bueno, desde su nacimiento la Biblia nos enseña que Juan el Bautista tuvo una misión vital, ¿no? Y él, cuando le preguntan quién es y cuál es su obra, él se refiere a la profecía de Isaías, ¿no? Que dice, yo soy la voz que clama en el desierto y que preparo el camino para la venida del Señor, ¿no? Entonces, en esos tiempos antiguos, Isaías hace una alegoría, ¿no? De que los reyes, antes de pasar por los caminos o por las carreteras, se mandaban sirvientes o siervos, ¿no? Para allanar el camino, quitar las piedras, los estorbos, para que la carroza, pues, pasase con el rey, con toda tranquilidad y comodidad, ¿no? Entonces, Juan el Bautista fue enviado con la misión de llamar al arrepentimiento a las personas para que ellos abandonasen sus pecados, se entregaran a Dios y entonces pudieran más fácilmente aceptar a Jesús cuando él apareciera en su ministerio público, ¿no? Esa era, en síntesis... Como su misión, ¿no? Su misión. Era lo que él tenía que hacer y realizar. Claro. La Biblia habla de que Juan el Bautista tenía algunas características muy interesantes, muy peculiares en su forma de vestir y de alimentarse y de hablar. ¿Nos puedes contar algo de eso, Dalcy? ¿Cómo vestía? ¿Qué hacía Juan el Bautista? Algo que llamaba mucho la atención de las personas. Sí. Bueno, lo que yo recuerdo era que era como muy sencillo para vestir y para comer y algo que a mí me llamó mucho la atención era que él siempre fue como muy enfático en esas... en esa como de proyectarse de que él solamente venía a presentar o a preparar el camino para Jesús cuando él viniera. Como no llamar la atención sobre sí mismo. Él solamente era como alguien humilde, alguien... Bueno, en ese entonces como que muy sencillo, él lo que más quería que enfatizara era lo que él predicaba, que era pues Jesús y todo lo que él quería como dar a entender. No era como él en vanagloriarse, sino más que nada lo que él quería, a quien venía. Sí. Es interesante lo que mencionas, Dalcy, porque por un lado, él era un hombre humilde, ¿no? Por la forma en la que se vestía, la forma en la que él hablaba. Pero por otro lado, también su mensaje era muy contundente, ¿no? Porque el texto bíblico dice que llamaba al arrepentimiento, ¿no? Arrepiéntase porque ha venido el reino de Dios, ¿no? Y también denunció los pecados del rey Herodes, ¿no? Uno de ellos era que Herodes se había casado con la mujer de su hermano. Probablemente, algunos historiadores sugieren que quizás él estuvo involucrado detrás de la muerte de su hermano, pero se casó de todas formas con su cuñada, ¿no? Y eso no era algo visto, muy bien visto, pues, en esa cultura. Y por un lado, aunque Juan era, pues, alguien humilde, pero tampoco era alguien que tenía temor de decir las cosas como debían decirse cuando se tenían que decir, ¿no? Y reprende a Herodes, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta lección? ¿Cómo creen que podríamos aplicarla a nuestra vida? El hecho de, sí, por un lado, ser personas humildes, como creyentes o como cristianos, pero por otro lado, tampoco dejar pasar las injusticias, ¿no? ¿Qué tipo de lecciones o de circunstancias se les ocurren donde podríamos aplicar este principio, ¿no? Humildad, pero también señalar los errores cuando es necesario, o ayudar a ciertas personas o los nuestros incluso cuando es necesario. ¿Qué situaciones se les ocurren a ustedes donde podríamos aplicar esto? Yo, por ejemplo, cuando yo tuve una experiencia, cuando vivía en Veracruz con mis abuelos, mi abuela era diaconisa y entonces cuando llegaba alguien a visitar la iglesia o nuestra religión porque sentía la necesidad de conocer a Dios, algunas veces algunos hermanos daban como juzgar o criticar o dar prejuicio de la forma en la que se vestían. Y a mí, yo me preguntaba y le decía a mi abuelita, me acuerdo, le decía, ¿por qué nosotros en vez de proyectar que eres el amor de Dios, que es el decir, no, pues yo acepto a todos como vienen, aunque estén cargados, juzgados, no importa cómo se vistan, yo lo que busco es el corazón. Yo le decía a mi abuelita, ¿por qué nosotros no hacemos eso o los demás no hacen eso? Y mi abuelita me decía, es que uno cuando lo ve, no lo ve como Dios que ve el corazón, sino ve lo que es pues la apariencia. Y algunas veces mi abuela me decía, es que por respeto, uno que ya conoce pues las leyes, la religión y cosas así, dice, pues es que así no son las cosas. Pero por en vez de ser como humildes por esas personas, de decirle, vamos a explicarle de una manera que esa persona con amor, así como lo haría Dios, pues a veces lo hacían como con prejuicios de mala manera, que hacía dañar, hacer sentir mal a la persona. Y algo ahí que como que digo para balancear sería poder decirlo a la persona de manera como amorosa, pero sin necesidad, pero siendo firme de que no lo puedes seguir haciendo, aunque ya creas en la religión, que algunas hermanas también lo hacían. Entonces creo que eso que aprendimos en la lección de ser humildes como Juan. Encontrar un equilibrio. Encontrar un equilibrio de las dos como variantes, sería como eso de decir, ok, Dios realmente lo pide de manera amable, de manera amorosa, pero también no dejar de ser flexible porque pues hay reglas, normas, que también pues a veces nos equivocamos o seguimos siendo humanos y a veces como que pues no lo hacemos, pero podemos seguir como balanceando esa parte. Yo creo que todos en algún momento necesitamos también un llamado de atención de parte de los que nos rodean. No sé, me pongo en una situación, quizás alguien me ve que yo ando pretendiendo a otra mujer que no es mi esposa y esa actitud pues va a dañar a mis hijos, va a dañar a mi esposa. O sea, y si tengo un amigo y no me lo advierte, o sea, no me lo dice, sino que lo tolera, pues en cierto sentido también está permitiendo el sufrimiento que va a pasar con mis hijos. O sea, es mi responsabilidad al final de cuentas, ¿no? Pero como alguien cercano pues también podría ayudarme a llamar la atención. Creo que, como bien dices, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Quizás la manera, ¿no? No hacerlo de una manera hiriente, sino con cierta compasión o cierta empatía, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Juan? Sí, bueno, me vino a la mente que a veces tengo amigos y me gusta mucho a veces hablar con ellos de cosas de religión, cosas de la Biblia, ¿no? Entonces, una vez un amigo me dice, es que tú eres muy juzgó, muy criticón. Y yo me reí, ¿no? Y le digo, o sea, sí, pero también conmigo mismo. O sea, a veces, ¿no? Pero conmigo mismo también soy así. ¿Por qué? Por ejemplo, Juan el Bautista, a los fariseos que venían, hay un texto ahí muy fuerte, ¿no? Que hasta lo tomamos a veces de broma, ¿no? Que dice, generación de víboras, ¿no? ¿Quién les enseñó a oír a ustedes de la ira venidera, no? Y algunos, al leerlo, creen que Juan se está refiriendo a todo el pueblo. Pero no, el contexto dice que eso se lo dijo a los fariseos, ¿no? Que venían a bautizarse por conveniencia, ¿no? Porque él sabía que no lo hacían de corazón, lo hacían por hipocresía, por inconveniencia, ¿no? Entonces, él los denunció así. Pero también él dijo, hablando de Jesús, viene detrás de mí otro que es más poderoso que yo, al cual no soy yo digno de desatar la correa a sus zapatos. O sea, él se consideraba alguien pecador, alguien indigno, alguien impuro. Entonces, ese reconocimiento decide que soy pecador, pero también puedo, como usted bien dice, si veo que otras personas están haciendo algo malo, con humildad, pero con firmeza puedo decir que eso está mal, ¿no? Que hay que corregir. Que hay que corregir. Y aquí me gustaría aprovechar como para extraer otra lección interesante de la vida de Juan el Bautista. El hecho de que él haya estado dispuesto, había entendido su misión, que él no venía para traer los reflectores a sí mismo, sino para mostrar quién era el Mesías que había de nacer. Y cuando llegó el momento de que Jesús apareciera y de que él iniciara su ministerio, él con toda tranquilidad entrega, pues, digamos, la estafeta del ministerio, de la misión a Jesús y le dice, es conveniente que él crezca y yo decrezca, ¿no? Mainway, dicen unas versiones. La idea aquí es, él está dispuesto a dejar ahora que Jesús sea el que continúe el ministerio, que él sea el que crezca y él apartarse un poco de la escena. Y creo que eso a veces va contra la naturaleza humana, ¿no es cierto? Porque todos en algún momento queremos figurar, queremos que las demás personas nos vean, que nos valoren, y no estamos tan dispuestos a renunciar por bienestar de otro o a beneficio de otro. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Mío. ¿Quieres tú y descubrimos? Primero, primero. Siento que es algo muy difícil porque ahorita en este mundo moderno, por así decirlo, lo que más uno busca es destacar, porque dándole un ejemplo, ¿no? Ahora, en la actualidad, ¿qué es lo que más vemos, más que nada los jóvenes? Pues las redes sociales, ¿qué vemos en las redes sociales? TikTokers, YouTubers, ¿qué es lo que más? Tal vez lo que no buscan es valagloriarse a ellos, tal vez, pero lo que sí toman en cuenta conforme van creciendo es sus vistas, qué tanto les gusta el contenido, si les gusta o no, hubo un comentario que escuché una vez que decían, cuando tienes popularidad es cuando tienes dos grupos, los que te quieren y los que no te quieren, los haters y los que son tus fans, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué no mejor? Algunas personas no buscan como, en vez de van a gloriarse a sí mismos, van a gloriar, pues, como dice la lección, el testimonio que uno da. Hace rato me gustó que comentó, Juan, es que yo puedo ser juzgón, pero también me juzgo a mí misma. Entonces, hay que como también tomar en cuenta lo que uno proyecta, lo que uno va a comentar, tal vez, algunas personas como el temperamento también, ¿no? Que son extrovertidos, que les gusta más andar en el centro de atención y otros que no. Entonces, siendo como que también, como mencionamos, buscar balance en esas dos cosas, pero también como no buscar el ser el centro de atención y decir, mira, yo, por mi propia voluntad, por mi trabajo, dice yo, llegué hasta aquí. Claro. Y yo creo que, si bien es cierto, como bien dices, Dios no está peleado con esta parte de que tú puedas figurar, que puedas destacar, pues, a todos nos ha dado dones, habilidades, talentos que podemos utilizar. Pero creo que cuando empezamos a perder el piso y a lastimar a otros, ¿verdad? Que era lo que pasaba con fariseos o con Herodes, por ejemplo, y con otros personajes. Cuando comienzas a, en lugar de utilizar estas habilidades, estos dones para ayudar a otros y empiezas a pasar por encima de los demás, pues, ya se vuelve algo nocivo, ¿no? Algo que no debería uno mantener, ¿no? Y creo que, como bien mencionas, en las redes sociales abunda mucho esta actitud, a veces muy negativa, de destruir al otro porque no me gusta su contenido, porque no estoy de acuerdo, porque, no sé, y estamos en la época de la cancelación. Sí. No me gustó lo que hizo, vamos a cancelarlo, vamos a tirarle y a destruirlo, ¿no? Y creo que, si bien es cierto, las personas se equivocaron, pero tampoco se trata de destruir a la gente, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Juan? Sí, guau, pues, es que yo creo que es, leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento, uno como que llega a la conclusión de que es el acto de mayor nobleza, la humildad, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Porque como humanos siempre queremos, pues, como bien decía Adalcino, destacar, figurar, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, el hecho de que Juan dijera, ¿saben qué? Siempre, o sea, reiteraba continuamente, yo no soy el foco, ¿no? Yo no soy el centro, ¿no? O sea, les decía a la gente, ¿saben qué? Ustedes me ven y me admiran, me siguen, pero en realidad el foco no soy yo, el foco es Jesús, ¿no? Y Jesús hizo lo mismo. En el Evangelio de Juan, como en otras lecciones se verán, Jesús siempre decía, yo no soy solo, ¿no? El Padre es el que me envía, mis palabras no son mías, son las palabras del Padre, véanlo a Él, Él es el que hace las obras en mí. O sea, ese acto de humildad, de decir, yo no soy el protagonista, el protagonista es otro mayor que yo, ¿no? Y eso hizo Juan, y eso también hizo Jesús. Claro. ¿Saben qué? Recientemente estaba reflexionando en la cuestión del liderazgo, porque alguien preguntaba en un grupo de Facebook, ¿por qué ciertas personas son solo las que figuran y a veces ya están bastante avanzadas de edad y siempre están ahí y no hay gente nueva o caras nuevas, ¿no? Cumpliendo ciertas responsabilidades. Y algo que reflexionaba era que una característica de liderazgo, ¿verdad?, que se ha perdido mucho, es el hecho de impulsar a otro. Es decir, ¿cuándo es que una persona podemos llamarla que es un verdadero líder que está generando impacto en la sociedad, diríamos un verdadero influencer? Pues aquella persona que ayuda a que otro pueda crecer, ¿no? Que ese es Juan el Bautista en esta experiencia, en esta lección, en este texto que estamos analizando, ¿no? El hecho de que tú puedas tener la capacidad de seleccionar o de buscar a alguien y ayudarle a crecer, no necesariamente tu familiar o tu amigo, pero ayudarle para que él también pueda estar, no sé, en el mismo grado de influencia que tú tienes, creo que esa es una verdadera característica del liderazgo, ¿no? Y se ve en Juan. Pero hablemos de dos personajes más que aparecen en la historia de Jesús y que de alguna manera se convierten también a lo largo de los años en testigos tanto de su ministerio como también aquellos que van a compartir con otros quién era realmente Jesús. Y me estoy refiriendo a Felipe y a Natanael. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué saben al respecto de estos dos personajes? No, tú. Ah, bueno. Ahora me toca. Toca, Juan. Tú introduces los personajes. Felipe y Natanael. Bueno, a lo que yo recuerdo, si la memoria no me falla, Felipe era de la misma ciudad que Andrés y Pedro, ¿no? Era Bethsaida. Entonces, después de que Andrés y Juan se entrevistan con Jesús, ¿no? Este, son sus primeros discípulos y dice el Evangelio que Jesús va por Galilea, una zona de muchos pueblitos, aldeas, humildes, y entonces Jesús va a Bethsaida y ahí se encuentra con Felipe y los llama para que sea su discípulo y Felipe los sigue, ¿no? Entonces dice el Evangelio que Felipe tenía un amigo muy cercano que es Natanael, digamos, su mejor amigo, ¿no? En fin. Y entonces va y le dice, oye, Natanael, hemos hallado a aquel de quien está escrito en la ley y los profetas, en Moisés y los profetas, ¿no? a Jesús, ¿no? Y después agrega como que con duda, ¿no? De Nazaret. Jesús de Nazaret es el que escribió Moisés y los profetas. Así contesta Natanael, ¿no? Natanael, como bien sabemos, dice sarcásticamente, ¿no? Como dijéramos, de Catepec puede salir algo bueno, ¿no? Yo soy de Catepec, ¿no? Yo soy de ahí, o sea, para que sentían un poco, ¿no? La idea, ¿no? De Nazaret puede salir algo bueno, ¿sí? Y entonces, Felipe, en vez de ponerse a discutir, a darle argumentos, a decirle, no, le dice, mira, ¿sabes qué? No te voy a decir nada, solamente acompáñame, te lo voy a presentar y vas a ver, y tú vas a decidir si es verdad, ¿no? Y entonces, cuando llega con Jesús, Jesús lo, lo primero que le dice, tú eres un verdadero cristiano, eres un verdadero israelita, ¿no? En quien no hay engaño y Natanael se sorprende, ¿no? Y le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le da la prueba de que estaba buscando que él es Dios, que él sabe todo y le dice, pues cuando, cuando estabas orando debajo de la higuera, yo te vi y ahí es cuando Natanael, con esa simple prueba, se da cuenta de que él, él es más que humano, ¿no? Y confiesa, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel. Estábamos esperando, ¿no? Es interesante, me gustaría reflexionar sobre los prejuicios, porque al final de cuentas es lo que hay en Natanael. Cuando declara esta frase que tú mencionabas, ¿no? Puede salir algo bueno de esa aldea, de ese pueblito. Y eso para él era como un obstáculo para creer o no en Jesús, los prejuicios. ¿Alguna vez ustedes han sido víctimas de prejuicios? Es decir, alguien no los ha valorado o no les ha dado la importancia o quizás una responsabilidad solo por un prejuicio. No, yo no quería decirlo. No quieres contarnos, pero cuéntanos. Bueno. Estamos entre amigos. Pues, hubo una vez en una actividad que hubo en mi escuela. Yo, bueno, para darles un poco de contexto, pues yo hubo un tiempo en el que yo viví en el sur, en Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Pero tú eres originaria de dónde, perdón? Es que ahí está lo interesante. Yo quiero interrumpir, yo nací en Coatzacoalcos, Veracruz. Sí, mi papá también. Me crié en Ciudad de México y ya en la adolescencia me mudé a Estado de México. Ah, ok. No sabíamos eso. Sí, no sabíamos eso. Yo tampoco. Del sur al norte. Y bueno, mi familia materna vive en Minatitlá, Veracruz. Saludos hasta allá. Saludos a la gente de Inemiroland. Ojalá nos puedan ver, escuchar y compartir, ¿no? Y entonces, ¿eres originaria de dónde, Dalcy? Es que yo nací en Linares, Nuevo León. Mi papá es de Coatzacoalcos, Veracruz, pero mi mamá es de Sonora, Nogales. Ah. Entonces, yo soy una combinación del norte y del sur. Mis papás vivimos un tiempo en Veracruz y luego vivimos otro tiempo acá en el norte. Entonces, yo en ese entonces vivía en el sur, en Coatzacoalcos. Ok. Mi papá, pues, es maestro. Entonces, mi papá, pues, por el sistema educativo 20ista, pues, lo cambiaron para Ciudad Victoria, Tamaulipas. No diría yo que es tanto el norte, pero para mí sí era el norte. El noreste. Sí, el noreste. Entonces, yo en cuanto empecé a hablar, como yo hablaba del sur, me empezaron a hacer carrillas, burlas, y pues no bullying, pero sí hubo como ese cambio, ese choque tanto para mí por las palabras como la forma en la que hablaba que me decían, como que tú hablas extraño, ¿no? Y yo como de que, no, así es. ¿A qué hora te conviertes en sirena? Sí, no, es como de que, y me decían, no, pues, que tú sales nadar, que no sé qué, y yo, pues si me aviento, sí, pero pues no tanto, ¿no? Entonces, era como que siempre me decían, siempre escuchaba la palabrita, es que tú hablas cantadito, y yo era como de que, pues no, y para mí era normal, y cuando yo entré al coro, me decían, tú hablaba, tú canta bajito, ¿no? Y era como de que, a mí me dolía, porque la forma en la que yo cantaba yo sentía que era, pues, normal, pero como yo cambié mi acento para, pues, poder estar como aquí en el norte, igual que se pega, bueno, yo siento que a mí se me pegaron muy rápido los acentos, entonces fue como de que, ahí me dolió mucho, el que a mí me dijeran, pues es que habla, canta bajito, porque pues tú cantas como diferente, ¿no? O tu forma de hablar, entonces yo ahí sentí un prejuicio hacia mí, porque era como de que, ay, como que no. Sí, claro, y es triste cuando hay prejuicios, ¿no? Porque dividen, lastiman, y muchas veces no dejan ver realmente la naturaleza de la persona, o los dones, las cosas que puede hacer, y qué es capaz de hacer, solamente por una cuestión de prejuicio propiamente, de saber dónde estaba. Y qué bueno que mencionas el tema de los acentos, porque realmente ese era un prejuicio que había sobre, sobre los galileos, ¿verdad? Que Jesús venía de esa región, y el resto, ¿no? Los que vivían en Jerusalén, ¿no? Consideraban a las personas de Galilea inferior, porque sí tenían acento, ¿no? O sea, sí hablaban diferente. Pero al final, Jesús destruye esos prejuicios dándole evidencias, ¿sabes? O sea, de la zona más marginada que tú podrías pensar, de ahí viene el Mesías, ¿no? ¿Qué nos enseñaría esto respecto a ser cuidadosos con el cómo tratamos a las demás personas? Sí. Sí, bueno, pues, en nuestro mundo está, si hay algo presente, son los prejuicios, ¿no? Hay muchos, muchos, muchos prejuicios. Y bueno, creo que como cristianos debiésemos tener mucho cuidado, ¿no? Con los prejuicios. No subestimar nunca a nadie, no hacerlo sentir mal. Y bueno, nuestro mismo Dios, ¿no? Viene de, viene de un pueblito, ¿no? De un pueblito pobre, digamos, lleno de gente inculta, iletrada, este, grosera, majadera. Y de ahí viene, pues, nuestro Dios, ¿no? Ahí se crió en Nazaret, en este pueblo. Y pues, nunca debiésemos de hacer sentir mal a alguien porque venga de algún lugar parecido, o por su color de piel, o por lo que sea. Todos los seres humanos merecen respeto y un trato amable, independientemente de dónde vengan, quien sean. Y como cristianos creo que eso nos enseña, ¿no? La historia de Nazaret. Claro. Me encanta esa parte que mencionas de Jesús vino de orígenes humildes, ¿no? Creo que si hubiera nacido en otra región, no sé, en la capital, ahí en Roma, ¿no? Ay, sí. Yo creo que nos hubiera mandado otro mensaje, Sí. Pero el hecho de nacer en una aldea tan pequeña, tan marginada, identificándose con la gente de baja sociedad, como decimos, pues, creo que al final nos transmite ese mensaje de que es un Jesús accesible para todos, ¿verdad? Que no es elitista tampoco, no se hizo reunir de los más hábiles, ¿no? Sino de la misma comunidad, ¿verdad? Sus discípulos no eran los más ilustres, sino personas sencillas con las que se podían identificar todos, ¿no? Creo que al final nos enseña esa tarea que tenemos que tener todos de alguna manera, de poder conectar también con las personas y de olvidarnos de nuestros prejuicios. Pero pensemos ahora o centrémonos ahora en la figura de Natanael, ¿no? Porque al final él también, a pesar de su prejuicio y al entrevistarse con Jesús, pues derriba esa barrera, ¿no? Él podría haberle dicho a Felipe, no, si viene de Nazaret, Dios, no, no me interesa, ¿verdad? No me moleste, no voy a perder el tiempo, no quiero ir a verlo, ¿no? Pero decide confiar en su amigo, ¿verdad? Decide confiar en Felipe y se entrevista con Jesús. No fue, me imagino, para él quizás fácil, pero como alguien que estaba estudiando la escritura, que le interesaba conocer quién era, iba a ser el Mesías, decidió confiar, decidió ir y derribar sus barreras, ¿no? ¿Qué le aconsejarían ustedes a una persona que de pronto no quiere acercarse a ciertas personas o a otros, también por prejuicios, y él dice, no, no, es que él es así, ella es de esta forma, yo no quiero convivir con él, no quiero hacer equipo de trabajo con él, no quiero, no sé, estar en el mismo departamento, en el mismo, mismo cuarto, por ejemplo, aquí en la universidad, ¿qué consejo les darían ustedes a una persona que está actuando de esa forma? Qué difícil, porque siento que es algo como, algo como ya dijo Juan, algo que ya tenemos en la sangre, en las venas, los prejuicios, y pues siento que algo que a mí me ha ayudado personalmente, a pesar de que pues hay muchas veces en las que pues como comentan, o quiere uno estar en algún lugar, o como que por alguna razón no puede evitar esa persona, es el pensar, si yo fuera esa persona, cómo me gustaría que me trataran, algo que hay mucho, es la regla de oro, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, y es algo como que yo trato, aunque a veces siento que soy muy agresiva en ese aspecto, pero me pongo en sus zapatos y digo, ok, puede ser que la razón por la que yo fui prejuiciosa por esa persona, puede ser, no sé, en algún momento me miró feo, me puedo pensar, puede ser que en ese momento no me vio bien, no uso lentes, o tal vez no me estaba mirando a mí, o X o Y razón, no había comido, tenía hambre, estaba de mala, sí, alguna otra razón, y trato como de no tomarlo personal, en ese aspecto de decir, ok, iba hacia mí ese ataque, tal vez esa mirada, o por ejemplo, ahorita que lo comenta alguien que pues no se viste bien, o alguien que pues muchas veces me ha pasado personalmente, que me da tristeza, pero es de que hay algunas personas que no tienen recursos, y que están en las calles solos, y digo yo, ay, no quisiera acercarme, o tal vez si le doy dinero no lo uso de la mejor manera, o tal vez si esto me pase algo, muchas cosas, y me pongo a pensar, si yo estuviera en esa situación, sé que a mí me gustaría que alguien me ayudara, entonces como que digo, quisiera yo ser ese ángel, que a veces algunas personas esperan de que, esa señal de que Dios está ahí, que Dios realmente te busca, te espera, y pues siempre te amará, entonces yo, en mi perspectiva, en resumen a lo que quería decir, es tratar a los demás como quisieran, que te trataran a ti, y no ser tan hirientes, como comentamos hace rato, encontrar un balance, y mostrar, pues adiós en lo que haces. Me encanta esa parte, y creo que todos deberíamos tomarla en cuenta, antes de reaccionar, antes de juzgar, de sacar conclusiones sobre otros, pues tratarlos a ellos, como a nosotros nos encantaría, o nos gustaría, y creo que, no sé, volviendo otra vez, al tema de esa sensación, de ese ambiente, de hostilidad, que se vive actualmente, especialmente en las redes sociales, creo que es un buen consejo, que todos necesitamos, escuchar, y aplicar, antes de reaccionar, y empezar a discutir con un extraño, pensar, bueno, qué pasaría, si yo pensara como él, cómo me gustaría, que me explicaran las cosas, tratar de identificarme, de alguna manera, ¿qué piensas al respecto, Juan? Sí, bueno, creo que, pues ya lo dijo todo, Dalton, pero sí, definitivamente, es, es, es algo muy difícil, ¿no?, despojarse de todos los prejuicios, porque siempre tenemos, tenemos, hasta cierto punto, es normal, ¿no?, natural, pero, con el paso del tiempo, te vas dando cuenta, que, incluso, las personas, que, pues no piensan como tú, o no, no, no viven como tú, puedes, incluso, llevarte bien, o sea, puedes, no, no somos nadie tan diferente, que no tengamos algo, en común, ¿no?, algo con, con que hacer clic, entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado, no?, que, ah, esa persona me caía mal, pero ya la conociste, y ahora, te cae súper bien, pero tus prejuicios, hacían que, que tu imaginación, te llevaba, no, no me va a caer bien, no, no, no se va, pero en realidad, detrás de, como bien decían, de ese, de ese semblante serio, triste, o enojado, hay una persona que, que es amable, y que si la conoces, tal vez, puede llevarse, llevarse bien contigo, excelente, sabes, eh, había un otro personaje de la Biblia, que también tuvo prejuicios hacia Jesús, hace un momento, tú mencionabas a los fariseos, ¿no?, cuán difícil era para ellos, pues, despojarse de todas sus ideas preconcebidas, para acercarse a Jesús, y el mismo Juan el Bautista, pues, los había acusado como hipócritas, Jesús mismo también tuvo muchos desencuentros con ellos, y tenía palabras a veces muy severas, ¿no?, pero aún así podemos creer que no las decía con la, con la intención de herir, porque hubo uno de esos, de esos fariseos, de esos grupos de personas que eran estudiosas, de las leyes judías, que buscó a Jesús de noche, ¿verdad?, y estamos hablando de Nicodemo, ¿no?, y Nicodemo también tuvo que superar prejuicios, tuvo que superar sus ideas preconcebidas acerca de Jesús, y tal vez no queriendo exponerse, ¿verdad?, que las demás personas vieran que él, un maestro, estaba acercándose con un hijo de un carpintero, que no había tenido una preparación formal, pues, decidió irse en la oscuridad, en medio de la noche, y encontrar a Jesús, y platicar con él sobre un tema que, al parecer, a Nicodemo le llamaba la atención, y quería saber la perspectiva de Jesús, por supuesto que él no esperaba lo que Jesús le contestó, ¿no?, pero, quiero que reflexionemos un poquito sobre, estas cosas que Nicodemo tuvo que hacer, ¿no?, planificar, cuándo encontrarse, quizás hablar con alguno de los discípulos, para saber en dónde iba a estar Jesús, o seguirlo detrás, para poder encontrarse con él, ¿qué le aconsejarían a una persona, que quizás está queriendo conocer un poco más, acerca de Dios, a través de la Biblia, o a través de una iglesia, o de una religión, pero, así como Nicodemo, pues, también tiene sus prejuicios, ¿no?, dice, esa religión es nada más para, no sé, los débiles de mente, o, porque no, no sé, no se quiere acercar a una, a una iglesia, ¿no?, ¿cómo animarían a alguien, para que pudiera dar esos pasos, como Nicodemo, salir, aunque sea en la oscuridad, y encontrarse con Cristo, ¿qué consejo les darían a ustedes? Vamos, te toca ahora a ti. Ok, bueno, pues, yo no nací en la iglesia adventista, o, bueno, en una familia cristiana, ajá, yo nací en el contexto del catolicismo, pero muy light, ¿no?, muy, pues, como el 90%, ¿no?, tradicional, tradicional, entonces, este, yo conocí el adventismo, sí, desde muy pequeño, pero solo como, como visita, ¿no?, conocía la iglesia como visita, entonces, de alguna manera, yo no tenía prejuicios, ¿no?, hacia, hacia lo religioso, hacia la iglesia adventista como tal, porque yo conocía a la gente, este, que la gente es muy amable, muy amorosa, muy, muy buena, muy buenas personas, ¿no?, entonces, no tenía ese prejuicio, ¿no?, pero pues, tal vez hay gente que sí, que no conoce, ¿no?, que no conoce a, a los cristianos, o a las personas, ¿y qué le recomendaría para que se acercan, pues, que, como, como lo hizo Nicodemo, o como lo hizo Nathanael, que, que no se detengan tanto en, en, en los argumentos teóricos, ¿no?, que simplemente vean y lo pongan a prueba, ¿no?, y ya ellos después podrán decidir si quieren continuar o no, o sea, probarlo, ¿no?, acercarse, y, y tal vez, tal vez es lo que busquen o no, ¿no?, pero si se quedan en su prejuicio, si se quedan ahí en, en, en sus ideas, tal vez se estén perdiendo, se estén perdiendo de la mejor, de la mejor experiencia de sus vidas, solo por un prejuicio, ¿no?, pero si lo ponen a prueba, sabrán entonces, si, si, si fue buena idea o si fue mala idea, y si fue mala idea, pues, no pasa nada, no pasa de que, pues, se retiren, pero si lo prueban, si van, si se acercan, si aceptan, a las personas que se acercan a ellos, oye, queremos estudiar la Biblia contigo, oye, queremos, este, platicar contigo de Dios, cuando yo no era de la iglesia, me acuerdo que, ahí en la casa, en Minatitlán, llevaban los testigos de Jehová, ¿no?, a la, a la casa, y, y bueno, este, mi abuela, mi mamá estaban ocupadas, y pues yo estaba de vacaciones, ¿no?, entonces me decían, ve a atender a los hermanos, ¿no?, y yo iba, y entonces ya llegaban los hermanos testigos de Jehová, y me empezaban a hablar, y me daban, en ese momento la atalaya, ¿no?, ahorita es despertando, te daban la revista, ¿no?, y te empezaban a hablar, has oído hablar de Jehová, has oído hablar de, y yo los escuchaba muy, muy abiertamente, ¿no?, este, y, y nada, o sea, muy cordial, y muy amable, y me llamaba la atención, todo lo que tuviera que ver con una religión, me llamaba la atención, aunque yo no pertenecía como tal a una religión, entonces, este, pues mis prejuicios, siempre creo que he sido un poco de mente abierta, en ese sentido, y he estado en, por ejemplo, en cultos pentecosteses, ahí me ve usted aplaudiendo, ¿no?, con los cristianos, este, o sea, yo he estado, a lo que no es muy común para nosotros, ¿no?, pero, sí, un amigo mormón una vez me invitó a su capilla, ¿le llaman?, ¿no le llaman iglesia?, creo que le llaman capilla, perdón, si se me vaya a la memoria, es el término correcto, pero, por ejemplo, nosotros le llamamos distrito, ellos le llaman barrio, ¿no?, entonces, sí, entonces, este, he estado con los mormones, con los testigos testeses, con los que no he estado, con los testigos, pero me gustaría algún día estar, ¿no?, pero he estado con varias religiones, y he hablado con muchas personas, y siempre es bueno, como que abrir la mente, y conocer un poco de todo, ¿no?, explorar otras perspectivas, y no casarte siempre con una idea, no siempre, y la verdad, es, es muy clara y muy nítida, como para no darte cuenta, ¿no?, entonces, en esa búsqueda, tú, si tú eres sincero, tú vas a darte cuenta cuál es la verdad, ¿no?, si eres sincero, pero no sean prejuiciosos, este, probar, anímense, como el caso de Nathanael B, y prueba, ¿no?, el otro es lo de Felipe B, y prueba, ¿no?, saben que, digo, es un ejemplo quizás un poco, este, burdo un poco, ¿no?, pero la importancia de probar, lo que otros te dicen, especialmente cuando ellos ya lo han experimentado, ¿no?, hace un par de meses, fuimos a la playa, aquí muy cerca de, de Nebojoa, ¿no?, Guatabampito, así se llama la playa aquí, y este, no, es Cantín, no es La Paz, pero es una bonita playa, y este, fuimos con varias familias, varios amigos, y iba mi hija también ahí, y mis hijos, ¿no?, tengo dos hijos, una niña de siete años, bueno, ocho años ahora, y un niño de cuatro años, y entonces ya estaba atardeciendo, y empezaron a salir las aguas malas, estas, animalitos, las que pican agua, las que irritan, ¿no?, y entonces, no nos dimos cuenta, y la niña le rozó una en la, en la espinilla, ¿no?, y salió gritando, y llorando, y ahí estaba el doctor Arner, huérfano, con nosotros también, y entonces él me dice, este, oye, dice, pues, hazla que se, que se derrame pipí ahí, ¿no?, y yo me quedé así como, ¿cómo un médico me puede dar ese consejo, yo esperaba algo más profesional, pero era lo, como lo que tenías en la mano, y yo honestamente, desconfíe en ese momento, dije, no, o sea, eso no me parece a mí, que sea muy, prudente, muy prudente, pero dije, bueno, pues no hay otra, la niña lloraba, se quejaba, etcétera, y entonces lo hicimos, ¿no?, ella se hizo en una esquinita, recogió el orin, el pipí en un vasito, y ya se untó ahí, y se calmó inmediatamente, y ya después me explicó él, ¿no?, sabes, es que cuando este animalito, pues, se rosa, te irrita la piel, y dice, por las sustancias, la que tiene la orina, ¿verdad?, las sales y todo eso, ayuda a cerrar los poros, fue lo que él me explicó en ese momento, ¿no?, y eso evita que se siga, que sigan enrojeciendo, ¿no?, entonces me llamó mucho la atención, porque era muy increíble, muy increíble, de que eso pudiera funcionar, prejuicioso, muy prejuicioso, y creo que eso, natural, ¿no?, porque, ¿cómo que? Sí, claro, y yo creo que muchas veces eso nos pasa, ¿no?, especialmente en temas de religión, uno puede crearse prejuicios de las personas, de lo que hacen, pero a veces te toca abrirte y explorar, podrías estarte perdiendo algo muy bueno para ti, en el caso de mi hija, ¿verdad?, algo muy beneficioso para ella, para poder calmar el dolor, solo por un, por no acercarte, solo por no vencer tus propios miedos, tu propia ignorancia, tal vez, y poder conectar, entonces, con eso que, que va a ser tanto beneficio para ti. Vamos a ir concluyendo, amigos, creo que hemos llegado a lecciones muy interesantes, importantes, ¿qué les parece si hacemos, como lo hacemos en los capítulos anteriores, un resumen, de dos lecciones que ustedes consideran, de la gran conversación que hemos tenido ahora, como la más relevante, es decir, dos cosas que a ustedes les gustaría compartir con nuestros amigos, que nos ven, que nos escuchen, decirle, yo me llevaría a estas dos lecciones para compartirlas con alguien, ¿quieren comenzar? Bueno, creo que las dos lecciones que me llevaría serían la humildad, y evitar los prejuicios, en la medida de nuestras posibilidades, experimentar, probar, y darle una oportunidad a las cosas nuevas, que sean buenas, que digamos, esto puede ser bueno para mí, y para los que me rodean, y creo que la humildad es como que el síntoma más grande de nobleza, y solo podemos hacerlo aprendiendo más de Jesús, porque él es el príncipe, el rey de los humildes, y estudiando su vida, viendo cómo él era, creo que podemos llegar a ser nosotros parecidos a él, y pues invitar a nuestros amigos a que conozcan de Jesús, conozcan la Biblia, y que pues se den la oportunidad de conocer a Jesús, y de conocer a la gente que sabe de él, y se van a llevar una gran sorpresa, van a ver que sus prejuicios posiblemente no eran lo que esperaban, era algo mucho mejor. Ok, Dalcy. Yo lo que me gustaría compartir sería que busquemos siempre tratar a las demás personas de la mejor manera, como yo comenté hace rato, la ley de oro, trata a los demás como quisieras que te trataran, pero sobre todo buscar la forma de no dañar a las personas, puede que alguna persona te trate de una mala forma, pero no por eso quiere decir que tú tengas el derecho de hacerlo sentir mal a la otra persona, siempre buscar ser firme, como comentamos hace rato, pero igual ser como compasivo con las demás personas, porque algo que quería destacar era que a pesar de que Dios, bueno, Jesús más que nada estaba entre personas que como dice Juan, o como comentó usted, que eran mal habladas, que tenían una forma de hablar muy, pero muy pesada, él le seguía compartiendo la palabra, él daba testimonio de lo que era, que era una persona que buscaba dar amor, de pues librarnos de todos esos males que nosotros como seres humanos teníamos, y otra cosa me gustaría que fuéramos testimonio de lo que somos, de ser firmes en lo que creemos, como dijo Juan, probar un poco de todo, y uno decir esta es mi verdad, y es en la que yo creo, y buscar pues compartirlo, ser como nosotros ahorita, compartir lo que creemos, compartir lo que somos, y buscar siempre el ser honestos con los que están a nuestro alrededor, y con las demás personas. Excelente, a mí me encantaría enfatizar una de las cosas que dialogamos, sobre el tema de liderazgo, porque creo que de alguna manera todos en nuestra esfera, pues influimos en los demás, tenemos alguna posición en la que tenemos que tratar con otros, y creo que si Dios nos ha dado algo, si hay alguna habilidad que sabemos, o que tenemos y podemos desarrollar, ¿por qué no compartirla y ayudar a otro para que también la tenga y pueda desarrollar? Si eres un carpintero, por ejemplo, pues ayudar a que el otro también pueda crecer, y creo que la mayor satisfacción que podría tener una persona es que cuando él mire a ese ayudante en el futuro, lo pueda ver ahora como una persona, un maestro en carpintería, pues por ejemplo, y creo que lo mismo pasa en todas las áreas, si yo soy un maestro, lo que más me encantaría es ver que alguno de mis alumnos en el tiempo, pues se convierta también en un maestro, son cosas que creo que valen la pena no olvidar, y ser completamente intencionales en eso, tomar a un discípulo, tomar a alguien, mentorearlo y animarle a crecer como Juan Bautista en su momento, es momento de que tú sigas creciendo, y yo entonces desaparezca, que Dios nos ayude a vivir, y a practicar cada una de las cosas que hemos reflexionado juntos, queremos invitar a nuestros amigos también, para que puedan compartir sus opiniones y comentarios, de lo que hemos estado dialogando hasta ahora, pero también les invitamos para que se comuniquen a través del número de teléfono, 826-161-22-13, 826-161-22-13, llámenos a ese número de teléfono, nuestros amigos de Radio Esperanza Norte de México, les estarán atendiendo, y les ofrecerán dos regalos importantes, uno de ellos es el libro El Camino a Cristo, un libro maravilloso que también contiene grandes reflexiones relacionadas, pues con el cristianismo y en particular con este elemento de la vida cristiana, y una Biblia especial, si te gustaría tener una Biblia en casa, leerla, explorarla, ver qué dice por ti mismo, sería una buena oportunidad, y lo único que tienes que hacer, es comunicarte al número de teléfono, 826-161-22-13, 826-161-22-13, llámanos, compátenos tus comentarios, solicita el libro El Camino a Cristo, o la Biblia de regalo, y será un placer poder escuchar, y tener noticias de ti. Por ahora ha llegado el momento de despedirnos amigos, normalmente mandamos saludos a alguna persona en especial que ustedes quieran saludar, que nos esté escuchando ahora o viendo, ¿a quién les gustaría mandarle saludos en esta ocasión? Pues yo mando saludos allá a Minatilán, Veracruz, a mi familia materna, a mi mamá, Dios los bendiga. Muchos saludos, y ojalá puedan también seguirnos acompañando en los próximos capítulos, ¿no? Sí. A Ecatepec también me imagino que manda saludos. También en Ecatepec, hay cosas buenas también. Dalcy. Yo quisiera mandar saludos a mi familia, tanto del norte como del sur, mi familia Leiva López, así que espero estén bien. Muy bien, pues igual yo saludo a mi familia en Chiapas, ¿verdad? Donde soy originario, mi mamá vive allá todavía, mi papá, y tengo una hermana también allí, y ellos nos escuchan también, son fieles oyentes de podcast en síntesis. Y también tenemos grandes amigos aquí del norte, ¿verdad? De la zona norte del país, a quienes también mandamos saludos, gente de Chihuahua, de Tamaulipas, también de Oaxaca, California Sur, de aquí mismo de Sonora. Ha sido un placer, Dalcy, Juan, compartir este tiempo con ustedes. Espero que de alguna manera también estas reflexiones, pues, les sirvan a ustedes como también me van a servir a mí, para seguir creciendo y desarrollándonos plenamente. Ha sido una bendición. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!